¿Qué es un vector? Hay que preguntarle a Hawkeye ¿Vale? Un vector es una flecha Y una flecha tiene Una flecha tiene un módulo Un módulo que es lo que mide Tiene una dirección Que es la línea que sigue Y tiene un sentido Dentro de esa línea puede ir para un lado o para otro No es lo mismo de Estepona-Marbella Que de Marbella-Estepona Aunque el vector sea el mismo ¿Vale? ¿Cómo se calculan las coordenadas de un vector? Pues si yo tengo un vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Si yo tengo un vector que va de Aquí Aquí Si genéricamente este punto podría ser En el A, X, A, Y B, X, B, Y El vector va B, X, A, X Hasta B, Y, A, Y En este tan bonito que tenemos Que empieza en el punto 2, 1 Que no es un partido furgo Es un vector 1, 2, 3, 4, 5, 6 y termina en el 6 5 Pues las componentes del vector son 6 menos 2, 5 menos 1 4, 4 ¿Vale? Entonces el vector este mide 4 en X De aquí aquí mide 4 Y de aquí aquí mide 4 También ¿Vale? Módulo ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Si yo tengo un vector Que ya que estoy Lo puedo representar de distintas maneras Lo puedo representar como A, X, A, Y No, aquí, ahí No, aquí, ahí Me he puesto a ver el punto Vamos a poner V, X, V V, X, V Bueno, pues el módulo del vector Que es lo que mide El módulo de este vector Qué bien Ya está el año que viene Voy a hacer sonido en Navidad Dos semanas vacaciones Dos semanas Fiesta Y luego Así ¿Cuál es el módulo de ese vector? Yo creo Un triángulo rectángulo Tengo un cateto Otro cateto Porque el culo Lo que mide la hipotenusa Que es lo que mide el vector Eso es el módulo Está aquí bien Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Charis con la mano En la playa Seguramente Se cayó Ha podido la mano Y se la ha abierto ¿Sigo? No Más lenta que Más lenta No, es que Está escribiendo Y no veo Voy hablando Yo no copio Yo me lo invento todo Yo me lo invento Venga Vamos Sí Presión Ahí A tope El módulo de un vector Vectores paralelos ¿Qué son vectores paralelos? Vectores paralelos ¿Cómo? Bueno, no 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 Sí Nunca se van a cruzar Los que no son Los que son Vectores paralelos Están vectores paralelos Vectores paralelos Vectores paralelos Claro, si yo tengo dos vectores VX, VY Y W WX, WI Son paralelos Si son proporcionales ¿Cómo se ve si son proporcionales? Pues yo divido VX entre WX Y divido VY entre WI Si me da lo mismo son proporcionales Por ejemplo, dos, tres y cuatro, seis Son paralelos ¿Vale? Porque dos entre cuatro es un medio Y tres entre seis es un medio ¿Ok?